¿Qué tal? Efectivamente, llega la Copa, es otra competición. Sí, tengo el once o la marca. Tengo el once definido y voy a hacer rotaciones, efectivamente. La Copa es una competición que nos permite valorar a los jugadores que habitualmente no tienen minutos. Y por supuesto que voy a mover al equipo porque luego tenemos en dos días más, o en tres, un partido complicado contra Celta. Yo tengo la Copa con Graif y también Kangin Lee, que no puede jugar en la Liga si se jugará este partido. En el Japón es fácil, sí, jugar al Kang y jugar al Pondón. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!